Durante agosto, unas 14.000 licencias de conducir de tipo A, B, C, D y E llegarán a su fecha de caducidad, esto según datos de COSEBI. Así las cosas, se recomienda a todos los conductores revisar la fecha de vencimiento de la licencia, y si forma parte de las que se vencen este mes, solicitar de inmediato una cita para realizar el trámite de renovación. Incluso las personas cuya licencia vence en septiembre u octubre pueden renovar el documento desde ya, pues la ley permite que el documento sea renovado tres meses antes de su vencimiento y evitar exponerse a una multa de 23.488 colones por conducir con la licencia vencida. Es importante aclarar que al momento de obtener la cita, el interesado debe contar con el pago por concepto de renovación, máximo 10.000 colones, debe estar al día con la cancelación de multas o que la misma esté en proceso de impugnación, y contar con 0 a 5 puntos acumulados por infracciones. Caso contrario, contar con 6 puntos o más deberá aplicar un curso de reeducación vial o recuperación de puntos para poder renovar. Asimismo, el día de la cita debe portar el código del dictamen médico vigente, tiene seis meses de validez a partir de la fecha de que el doctor lo emite, y el documento de identificación vigente y en buen estado. Se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio para realizar este o cualquier otro trámite en las oficinas de educación vial en todo el país. Recuerden que aquí en la zona sur hay dos, una en Pérez Celedón y otra en Río Claro. Además, se solicita portar lapicero y respetar los sitios demarcados para mantener un distanciamiento físico seguro entre personas que visiten las sedes.